Reconoce el labor de la Policía de Benito Juárez, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto para la Seguridad y la Democracia reconoció a la Policía Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez por buenas prácticas laborales, el seguro de vida para cada uno de los elementos de la corporación y el programa de reactivación física. Al respecto, el capitán Rubén Ollardí de Pedrero señaló que se ha dado un paso importante en el camino a la consolidación del modelo nacional de policía y justicia cívica.